¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, tengo problemas de internet, voy a tener que quitar la cámara, ahí me disculpan, por favor, ¿sí? ¿Sí me siguen escuchando? Sí. Sí. Ok, voy a compartir entonces pantalla, permítanme un momento, y me confirman si ven mi pantalla de presentación. ¿Sí la ven? No. No se ve. Hoy no se ve nada. Ah, ahorita está cargando, permítanme. No, no se ve nada. Permítanme que no sé por qué dicen que la función está en pausa. No sé por qué me dice que la función. ¿No ven nada de mi pantalla? No, no se ve nada. Ok, vamos a intentar otra vez. Cargando, ¿ahora? ¿Ahora? Sí, ahora sí. Ok, muy bien. Ahí van a disculpar las molestias, y le voy a pedir ahí las disculpas del caso, porque si no íbamos a perder esta clase, y nos íbamos a tener que ir hasta el lunes, ¿verdad? Entonces, por cualquier cosa, yo espero que no se nos vaya a cortar el internet, y espero que que logremos, me logren escuchar ahí, me avisan. Ok, vamos a iniciar, y si no me siguen con la lectura de la presentación, para no perder mucho tiempo, siempre lo que es el tema, el objetivo, el desarrollo del contenido, ¿verdad? La demostración, las consultas, y el cierre. El tema que vamos a desarrollar hoy es gráficos básicos. Uno, el día de mañana vamos a estar desarrollando también este tema, ¿verdad? Pero, lo vamos a desarrollar en dos partes, para que no haya ningún problema, porque el tema es algo, algo larguito, ¿ok? El objetivo de la clase es crear gráficos de barras circulares y de líneas, mediante el uso de tablas establecidas, y haciendo uso del procedimiento correspondiente, ¿ok? Vamos a iniciar con el tema. Vamos a ver un poco de teoría con respecto a los gráficos y la presentación de datos. Los gráficos en Excel nos van a ayudar a nosotros a mostrar los datos de una forma más significativa, de manera que las personas puedan comprender fácilmente grandes volúmenes de información en una forma un tanto más visual. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a que nosotros podremos hacer interpretación de la información mediante la gráfica hacia volúmenes bastante grandes, ¿verdad? Imagínense de que con una gráfica fácilmente de barras, ¿verdad? Hasta nosotros podríamos analizar una gran cantidad de información. Un gráfico también, obviamente, nos va a ayudar al análisis de datos, de manera que se puedan encontrar tendencias importantes que ayudarían o ayudarán a la toma de las decisiones. Recordemos de que la información que nosotros vamos a proporcionarle a Excel es una tabla, ¿verdad? Y esa tabla es la que nosotros vamos a generar y crear después lo que sería el gráfico, ¿sí? Entonces, recordemos algo ahí de que es importante, ¿verdad? Que nosotros seamos claros en la forma en la que presentamos la información. Hay que tener muy, muy claro el hecho de la cantidad de columnas, la cantidad de filas, ¿verdad? Y que vamos nosotros a graficar. Seguimos. ¿Cómo crear un gráfico? Bueno, muchos de ustedes quizás ya tienen el concepto claro de cómo se crea o cómo se hace un gráfico en Excel, ¿verdad? Los pasos son bien sencillos, pero como les comento, debemos de tener como insumo una tabla o una serie de datos que simulen una tabla, ¿verdad? Para que nosotros podamos crearla y podamos, después de crearla, podamos nosotros hacerle algunas modificaciones que ayuden a mejorar la visibilidad de la información. Entonces, en primer punto, lo primero que debemos de hacer para crear un gráfico es organizar, ¿verdad? La información. Permítame. ¿Me escuchan? Ay, señor. Ay, señor. Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, hola. Hola, ¿me escuchan? ¿Por qué me sacas? ¿Por qué me sacas? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, Leili, Iris. No se le escuchan, Leili. ¿Qué le importa? No se le escuchan. No. Hola. Se queda congelado. Y no se le escuchan. Bueno, voy a escribir entonces aquí, permítanme. Pero no sé por qué. No me escuchan nada. ¿Y ahora? Hola. Ernesto, continúe con la clase, por favor. Muchas gracias. Mira, nos estáis inventando, Walter. Hola, hola. ¿Me escuchan? No me escuchan. Hola, ¿me logran escuchar? Hola. No, definitivamente sí. No podemos estar así. Hola, ¿me escuchan? Bueno, vamos a ver si podemos seguir así. Si no, es que lo que no quiero es que me le reprogramen esto, porque si no, nos vamos a atrasar todo, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿me confirman si ven la pantalla, por favor? Ahorita sí, se oye, Isabel. Sí, ahorita sí. Ok, vamos a ver si no se nos cierra nuevamente la pantalla acá. Bueno, entonces, como les decía, vamos a trabajar en esta parte lo que es lo de los gráficos, ¿verdad? Ahora, obviamente, esto nos va a ayudar de cierta manera a hacer el análisis y sobre todo a hacer un, a presentar la información de una manera más fácil y más viable. Entonces, como les decía, tenemos que tener primeramente lo que es los datos ordenados de manera que nosotros podamos fácilmente, ¿verdad? Para graficarlos. Realmente el proceso no es muy complicado, realmente el proceso no es muy largo, digámoslo así, sino que es bastante sencillo. Basta con que tengamos los datos a la mano y podamos nosotros seguir los pasos como los siguientes. A continuación, están viendo una tablita, ¿sí? En esa tablita tenemos los meses del año y tenemos lo que es el producto 1, producto 2, producto 3, ¿verdad? Entonces, se nos ha pedido que grafiquemos esta información. Algo muy importante que quiero comentarles con respecto a esto es, no todos los gráficos que están disponibles en Excel son o están disponibles para todo tipo de tabla, ¿sí? Estamos. O sea, no todo lo que Excel le ofrezca ahí o tenga disponible, perdón, no todo se le puede aplicar a las mismas tablas, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Vaya, vean esta tabla y pregunta, ¿será que le podríamos hacer un gráfico circular, por decirlo así? ¿Se podría crear un gráfico circular con esta tabla? ¿Con todos los datos que tiene? ¿Qué dicen ustedes? ¿Carolina? Yo digo que sí. Una gráfica circular, fíjense bien, una gráfica circular con los tres productos y todos los meses. Pues, la verdad, no lo sé. O sea, así que entonces, ¿no? Porque si fueran solo tres, sí, porque se divide solo entre tres el pastel, ¿verdad? No, ya vamos a ver la lógica de eso que dijo Juan, pero en este caso, fíjense bien, para graficar o hacer un gráfico de pastel necesitamos dos columnas máximo, ¿sí? Necesitamos la axisa en X y la axisa en Y, o sea, los datos que se van a graficar. En este caso, podríamos decir de una u otra forma que estamos hablando de las coordenadas de la gráfica, ¿sí? De eso estamos hablando. Entonces, si nosotros tenemos más de dos columnas, entonces este tipo de gráfico no lo podemos realizar en esta tabla, ¿sí? No sé si más o menos se comprende. Cuando veamos la práctica, la demostración, ustedes se van a dar cuenta, ¿ok? Entonces, fíjense bien, seguimos. Entonces, para este, para esta tabla que tenemos, lo primero es, como decía acá, organizar la información, ¿sí? Y, obviamente, seleccionar lo que es la gráfica o la tabla, perdón, con todos sus datos, ¿sí? Y, obviamente, tenemos que ir pensando en qué tipo de gráfico es el que nosotros vamos a ocupar. Óigase bien, esto es muy importante. Y ya ir pensando en qué gráfico vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, seleccionamos la tabla, fíjense bien, o, en este caso, el rango de valores que vamos a graficar y nos vamos a ir a la ficha insertar y vamos a ubicar el comando gráficos, ¿sí? Estamos hasta ahí. Eso es lo que hay que hacer, ¿sí? Tenemos que estar en la tabla y seleccionarla y luego irnos al menú o ficha insertar y luego a la opción de gráfica. Por acá tenemos el ícono, ¿vean? Y acá Excel tiene seccionados los diferentes tipos de gráficos. Por ejemplo, aquí tiene el de columnas, el de líneas, el circular, el de barras, el que alcanzamos a ver aquí, el de área, el de dispersión y otros, ¿sí? Entonces, el siguiente paso es seleccionar qué tipo de gráfico es el que nosotros vamos a utilizar. Entonces, como les decía anteriormente, si vamos a ocupar la tabla que teníamos anterior, en la vista anterior, entonces no podemos usar una gráfica circular porque no cumple con el elemento que les mencioné de que tuviese al menos, como máximo dos columnas, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, no cumple. Entonces, vamos a ocupar el de columnas, ¿sí? Ahora, justo después de haberle dado clic al gráfico, Excel nos muestra una, la gráfica tal cual como él la interpreta, ¿sí? Este gráfico dice acá que ha sido creado con las opciones predeterminadas. ¿A qué se refiere con predeterminadas, Leili? ¿Qué se comprende como predeterminada? Dígame. Las que trae por defecto, ¿verdad? O sea, las que nosotros sabemos de que siempre van a tener cuando nosotros creemos o creamos una gráfica, ¿sí? Este, entonces, vean, acá tenemos ya la gráfica hecha, ¿sí? Y eso es todo para la creación de la gráfica, ¿sí? Se oye bien, bien, este, no tan complicado, pero obviamente sí necesitamos ciertas cosas que vamos a ocupar que también las vamos a ver el día de mañana. Veamos, ¿sí? Muy bien, entonces, vamos a ver ahorita, le voy a pasar el archivo de clase al chat. Por favor, descarguenlo. Permítanme, voy a abrir el chat. Y vamos a descargarlo, por favor. Esta es la sesión 19, ¿verdad? Oh, perdón, lo tengo, lo tengo abierto, por eso es que me sale con error. Hoy sí. Descárguenlo, me avisan y me confirman que lo han descargado, por favor. Voy a quitar un momento la cámara, permítanme. ¿Me confirman? Listo, Oscar, ya, y los demás. Muy bien, listo, excelente. Bueno, entonces voy a compartir mi Excel, permítanme un momento. ¿Verdad? Y este, vamos a verlo. Ya vieron qué es lo que trae, ¿verdad? Ya lo vieron. ¿Quién me dice qué es lo que trae ese Excel? A ver. Trae tres tablitas, ¿verdad que sí? Sí. Muy bien, vamos a ver lo siguiente, vamos a ver el primer, el primer elemento que dice vendedores, ¿sí? Como les dije, ese, esa, esa tabla no la podremos nosotros graficar de manera de pastel. ¿Qué podríamos hacer entonces para así poderla graficar? Que agarráramos el mes y Juan, luego en el otro gráfico, mes y Pedro, y luego el último, mes y Luis. Así, sí podríamos graficar dicha tabla, pero toda la tabla en una sola no podríamos realizarla. Exacto, Carolina, tendríamos prácticamente, prácticamente tendríamos que hacer tres tablas, ¿verdad? Como lo dice ahí la compañera, ¿sí? Pero como la tenemos en una sola, entonces tenemos que ver cómo lo podemos graficar. Miren lo que vamos a hacer, por favor. Póngame mucha atención, ¿sí? Vamos a seleccionar lo que es la tabla, miren, ¿sí? Así como la estoy seleccionando yo, ¿sí? Y luego usted se va a venir al menú insertar. Y aquí, fíjense bien, tenemos algo muy interesante, miren. No sé si lo tendrán todos ustedes, pero si no lo tienen, entonces me avisan. Veamos que aquí dice gráficos recomendados. Es decir que Excel, en base a la tabla, me dice, mire, usuario, estos tipos de gráficos le convienen a su tabla. Vamos a ver. Démosle clic. Y miren, gráficos recomendados. Me recomienda columnas agrupadas, líneas, columnas apiladas, áreas apiladas, dispersión, columnas al 100%, burbuja, embudo, pareto. Esas son las que me sugiere, ¿sí? Y si no quiero ni, no me gustó ninguna, pues me puede venir aquí a todos los gráficos y escoger el que yo crea. Pero vean, si me voy a circular, vean, solo me grafica uno, miren. Ya se fijaron. Entonces, no me grafica los tres, las tres columnas. ¿Por qué? Porque no se puede. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, no se puede. Pero podemos, el de barras verticales, miren. Vean. ¿Sí? Podemos seleccionar el tipo también. Vean. Este me gusta bastante. Vean. ¿Sí? Y como tiene tres columnas, además de la que va a ser la axis en X, creo que es la axis, no, la axis en Y aquí, o en X cuando sean columnas, ¿sí? Vean que aquí abajo dice enero, febrero, marzo, ¿sí? Es esta columna, vean. Y Juan, Pedro y Luis son los colores, ¿vean? Juan es el azul, Pedro es el naranja y Luis es el gris, ¿ok? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a ir viendo con la comparación en los colores y luego lo largo y lo largo desde cero hasta la cantidad es lo que reflejará cuánto es lo que ha vendido Juan en enero, en febrero, en marzo y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, para nuestro caso, fíjense bien, nos vamos a venir a columnas y vamos a seleccionar lo que sería el de columna agrupada 3D, miren, y pueden escoger entre el primero o la segunda forma. A mí me gusta más que todo este por mes y este por vendedor, miren, ¿sí? Ahí va a depender del que a usted mejor le sirva. En este caso yo lo voy a hacer por mes, le voy a dar un clic, miren, y ahora le doy a aceptar, ¿vean? ¿Sí? ¿Se alcanza a ver el gráfico? ¿Leili? Ok, entonces, miren, ya tenemos el gráfico que representa todos estos valores, miren. Entonces, una de las partes más importantes de los gráficos es el saber analizar, ¿sí? Pregunta, ¿qué podríamos analizar de los datos que tenemos acá? A ver, en primera instancia, señores, ¿qué es lo que podríamos revisar al ver el gráfico? No vean los datos de la tabla, vean el gráfico de barras que hicimos, ¿sí? ¿Qué ven? ¿Qué es lo primero que alcanzan a ver? A ver. Diga, Walter. Bueno, varias cosas, pero una de las primeras que alcanzo a ver es que el mes de marzo fue el que más ventas reportaron los vendedores. Correcto, muy bien, excelente, Walter. O sea, lo primero en visualizar es, ok, las grandes cantidades que se hicieron en marzo, ¿verdad? Muy bien, excelente. Entonces, ¿qué podríamos decir, entonces, qué otra cosa podríamos decir en esta gráfica? Veamos, ¿qué más? Estamos tratando de arañar y, este, analizar el gráfico sin los datos. Dígame, Leili. ¿Iba a decir algo? ¿Perdón? Ah, muy bien, miren, veamos, dice que Pedro en ese mes, es el que más vendió, sí, estamos, es el que más vendió, dice, dice Leili. Muy bien, ¿qué más podemos observar? Una tercera participación. Veamos. ¿Qué más me podrían decir? Veamos. Muy bien, otra observación, que el mes de junio casi todos anduvieron vendiendo por cuatro mil dólares, sí, mire la rayita donde va, mire, esta, esta que va aquí, va aquí, va aquí, va aquí, aquí, mire, por cuatro mil dólares, sí. Solamente, eh, Luis es el que vendió cuatro mil exactos, pero de ahí los demás están casi por llegar a ese valor, mire. Muy bien, entonces, recordando esto que acabamos de hacer es prácticamente lo que se hace cuando uno está revisando este tipo de información, ¿verdad? Y a uno le preguntan o le piden su opinión en base a los datos. Recordemos, ahorita estamos haciendo, este análisis ha sido un análisis básico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque igual no hemos escudriñado mucho y, por ende, no hemos tomado alguna decisión en base a lo que estamos observando, ¿sí? Entonces, ojo con eso, que es muy, muy importante, que nosotros lo consideremos. Ahora bien, vamos con el siguiente gráfico. Ese lo dejamos por acá, miren, lo vamos a mover por aquí. Ya lo hicieron, ¿verdad? ¿O no lo han hecho? Veamos, Iris. Sí, ya. Ok, Jamie. Sí. Ok, excelente, muy bien. Entonces, si van conmigo, no hay ningún problema. Vamos entonces con el de la segunda tabla, miren. Después les voy a dejar una taradita con esto, miren. Con esto. Vaya, miren. Voy a bajar un poquito y ahora ya hice un gráfico de barras vertical. Ahora vamos a ocupar este, miren, este que está acá y vamos a crear un gráfico de tipo circular. Esta tabla específicamente sí cumple con la condición de tener dos, ¿qué? De tener dos, ¿qué? Dos columnas. Correcto. Correcto, Josi. Entonces, miren, nos vamos a ir a insertar y nos vamos a venir directamente al gráfico, a insertar gráfico circular. Miren. Miren, le damos un clic y miren, vean, conforme yo le voy dando clic, aquí me va apareciendo algunas versiones de esto, miren, vean. Sí, entonces me voy a quedar con el gráfico circular 3D, le voy a dar un clic, miren, y ya se insertó la gráfica. Miren, miren qué sencillo es crear un gráfico. ¿Qué le parece, Carolina? ¿Yo sí? Sí, ya listo, súper bien. ¿Verdad? Entonces, ya tenemos el gráfico y ahora, ¿qué podemos analizar así, a grosso modo, de lo que se ve en la gráfica? ¿Qué me dicen ustedes? ¿O qué me pueden decir ustedes? A ver. Carolina dice que está bonito, sí, claro. Muy bien, pero ahí todavía nos falta, Carolina, ahí todavía nos falta, no se preocupe. Sí. A ver, ¿qué podemos observar de esta gráfica? Veamos. Ahí lo que podemos ver, si no me equivoco, es que la mayor parte de población la tiene en San Salvador, si no me equivoco. Ah, muy bien, mire, ella dice que. Ahí está, mire, usted tenía total razón, mire, cumple con el 17% del total de la población. Este es un ejemplo, no es que, no es que sean datos reales, ¿verdad? Sino que son datos ficticios. Entonces, muy bien, estamos viendo que la población de San Salvador es, obtiene el valor más alto. Muy bien, ¿qué más podríamos observar de esta, de esta gráfica? Veamos. ¿Qué dicen ustedes? Quizás también que lo contrario a lo de la compañera, que la paz tiene la menor cantidad. Ajá, muy bien, veamos, la paz. Ajá. Creo que la sube. Sí. Hay dos. Veamos. Sí. Esta. Pero también morazán, miren. Morazán, ajá. Sí, tenemos dos, ¿verdad? Entonces, hay dos, ¿cómo se llama? Sí, departamentos, perdón, que comparten la misma población. Ah, pero como les digo, esto es una cuestión hipotética, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? Podemos ver de que hay algunos rasgos donde podemos analizar este tipo de situaciones en las que convergen los valores de los datos. ¿Ya hicieron esto? ¿Ya hicieron esto? Ya. Sí, ya. Sí, ya. Muy bien, vamos entonces a la que está más abajito. Tendencias mes aleatorio, dice. Sí, aquí también, fíjense bien, esta es cantidad de producto vendido en el mes, ¿sí? Un mes X, ¿verdad? Se tomaron 10 artículos y esos 10 artículos se les ha tomado lo que es prácticamente la cantidad de elementos vendidos en la tienda. Entonces, aquí vamos a usar un tercer tipo de gráfico. Póngame mucha, mucha atención. Eh, permítame. Ok. Vamos a venirnos y vamos a dar clic dentro, ¿verdad? Sí. Nos vamos a venir a insertar y acá vamos a usar el de líneas. Miren, vamos a ver este y le vamos a dar un clic. Y podemos seleccionar un gráfico, ¿sí? De líneas con marcadores o apilada con marcadores, ¿sí? O 3D. Este es bastante bonito, le vamos a dar un clic, ¿vean? Y aquí le pone este elemento que quizás, vamos a ver si se lo podemos quitar y queda así, miren. ¿Para qué sirven estos? Aquí lo hemos puesto, miren, para ver las tendencias, ¿sí? Este tipo de gráfico es utilizado y se utiliza bastante, ¿verdad? Por las personas que trabajan con, con proyecciones, ¿sí? Con tendencias de marca, de compra. Aquí, ¿qué podríamos, qué podríamos analizar a grosso modo con lo que se ve en la gráfica? ¿Qué me dicen ustedes? A ver. ¿Sí? ¿Alguna idea? ¿Quién nos muestra la, eh, la gráfica? La tendencia que muestra, bueno, al menos en los últimos, ¿verdad? Es una, es un aumento. Ah, muy bien, miren. Sí, solamente que también podemos analizar de que el producto 8, sí, el producto 8, tuvo una tendencia de, perdón, sí, el 8 es, una tendencia de 80, pero con respecto al producto 9, este subió a 140 y el producto 10 subió a 200, a la venta de 200 artículos, cantidad, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos mencionar? Bueno, que el producto 6, el producto 9 y el producto 10, su tendencia es hacia la venta más, más alta, ¿sí? ¿Y qué podríamos decir del artículo 1, por ejemplo? Del objeto 1 o artículo 1. Con respecto al 2 y al 3. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? Que se mantiene en la venta, ¿verdad? Entre 80 y 100 se mantiene la venta de esos tres productos. Entonces, conclusión rápida de esta gráfica es que el producto 9 y 10 tienen tendencia a la alza en cantidad de productos. También tenemos un alza en el producto 6 y el producto 1, 2 y 3 se mantienen los, cerca de los mismos valores de venta, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, ¿qué productos nos están vendiendo? Bueno, el producto 4, miren, el producto 4 solamente se vendieron 45 y el producto 7 solamente 70, ¿vean? Entonces, ojo con eso porque esto es parte del análisis, ¿verdad? Que nosotros vamos a trabajar en conjunto con la gráfica. ¿Preguntas? ¿Preguntas acá en lo que reviso un dato? Una pregunta, ¿por qué en la primera gráfica la de vendedores? Ajá. No me salió el título vendedores, me sale en inglés solo chart, title, pero las otras sí me sale población y tendencia más aleatoria, cantidad de vendedores. Ajá, en las otras dos sí me sale título. Ajá. Lo que sucede es que tal vez, bueno, va a depender ahí primero, ¿cómo se llama? De lo que sería en este caso, de, en este caso de su, de su office, que sí está en inglés y obviamente tiene, tiene esa como, como le dijera, discrepancia con respecto al orden, al orden que nos, que yo le estoy mostrando, porque de versión en versión siempre hay alguna variación en el sentido de, de cómo se presenta la gráfica, ¿sí? Ahí hay que tener un poquito como de cuidado, digámoslo así, porque entre versión y versión, por ejemplo, esta es la versión, eh, eh, Office 2019, ¿sí? Está cerca a la de Office 365, ¿ok? Entonces, si usted tiene una versión 2013, 2016, van a haber ciertas discrepancias y lo otro es que está en inglés, fíjense. Veamos. Ahí le mande, perdón, ahí le mande una imagen. Ajá, que el de arriba no me sale, o sea, donde dice chart, me debería haber salido vendedores, ¿o no? No, no necesariamente, como ese es el título de la gráfica, ese título nosotros lo modificamos, eso es lo que voy a mostrar a continuación. Ok, gracias. Eh, solamente algo, miren, yo me voy a pasar del tiempo, yo les pido disculpas porque realmente no es algo mío, ¿verdad? Yo me voy a pasar de la hora de las dos de la tarde, pero si alguien no puede estar después de las dos, no hay ningún problema, yo pongo la asistencia, ¿verdad? Lo que sí es que a mí me van a marcar esos minutos, ¿verdad? Pero ustedes estuvieron exactamente a las dos, entonces yo ahí voy a poner un comentario en la plataforma para que no me les vayan a poner menos de ese puntaje, quienes se salgan a las dos de la tarde, ¿verdad? Porque yo voy a seguir, creo, creería que hasta las dos y quince, pero tengo que revisar primero el reloj que me tira acá, cuando me tiró error la plataforma por el internet, oye. Entonces yo les pido las disculpas del caso, quienes puedan estar porque tengan un poquito más de tiempo, se los voy a agradecer, ¿verdad? Y los que no, se salen y solo me dicen, mira, profesor, me voy a salir porque tengo un horario, ¿verdad? Entonces yo sé que la mayoría están así aquí conmigo, ¿verdad? Entonces, solamente ese comentario. Dígame, Carolina. Sí, es una pregunta, ¿podría repetirme cómo llegó el último gráfico? Ah, ok, ahorita, permítame, voy a compartir pantalla y ahorita le digo. A este último dice, ¿para seleccionar el tipo o para seleccionar, que me quedara así? Ah, el tipo. El tipo es aquí, miren, vamos a seleccionar nuevamente la tabla, insertar, nos venimos aquí donde dice líneas. Permítame, permítame. Donde dice líneas, vean, y vamos a seleccionar líneas 3D. Ahí puede ubicarlo, sí tiene que estar, ¿verdad que sí? Ok, vaya, miren, y ya tenemos nosotros. Ahora, lo que decía, quiero ver quién me decía. Yo sí, esto lo podemos modificar, mire yo sí, doble clic aquí, ¿verdad? Y lo podemos modificar. Este sería tendencias, tendencias de ventas, miren, de ventas por producto. Miren. Le doy doble clic y le doy doble clic hasta que me permita editarlo, porque a veces se da como, como les dijera, como que no le he dado opción para que pueda editar. Entonces hay que darle varias veces clic y le damos clic afuera y ya tenemos nuestro texto. Diga, Carolina. Ah, ok. Es que tenía la mano arriba, pensé que todavía había algo que te iba a preguntar. Bájela. Gracias. Entonces, miren, podemos darle doble clic y podemos cerrarla, vean. Aquí solamente me puso población, entonces aquí le vamos a poner, ¿verdad? Otro título, vamos a ponerle departamento, población por departamento, le vamos a poner. Población por departamento, ¿ok? Sí, y le damos un clic afuera y ya, miren, ¿sí? Entonces, la de abajo, vamos a ponerle tendencias de ventas por producto, la segunda le vamos a poner población por departamento y la primera le vamos a poner vendedores por mes. Vendedor, ajá, sí, ventas. No, vendedor le vamos a poner, porque estamos hablando de los vendedores. Vendedor por mes, ¿ok? Ahí está, miren. Y ya tenemos nuestros gráficos, ¿vean? Preguntas. Preguntas acá con, con cómo se hicieron. Bueno, cómo se hicieron es bien sencillo, ¿verdad? Solamente seleccionamos el rango de datos y obviamente vamos a la herramienta de la ficha insertar y seleccionamos el, eh, el tipo de gráfico que queremos, eh, poner o colocar. Eso, como les digo, va a depender de ustedes, ¿verdad? Ustedes van a, van a ir seleccionando o van a ir viendo qué, qué tipo de gráfico les sale mejor. ¿Ok? Estamos. Preguntas, eh, Leili, Vanessa, Jonathan, Iris, Oscar, José Alfredo, Mariela, ha estado bien calladita ahora. Estoy atenta, estoy atenta. Todo bien, gracias. Excelente. Excelente. ¿Hola? Solo me dije cómo funcionan los nombres. Vaya, aquí, mire, es sencillo, Iris. Se pone aquí dentro del gráfico y aquí le da doble clic, mire, si no le aparece el cursor, le vuelve a dar otra vez doble clic hasta que le aparezca el cursor, mire. Ahí borra lo que tiene, eh, por predeterminado y luego lo, eh, lo, si, lo, ¿cómo se llama? Lo digita, digita lo que va a poner. Ok. Muy bien. Ok, excelente. Creo que con los gráficos, ustedes ya, ya pueden hacerlo, ¿verdad? O, o me equivoco. Veamos. Vanessa, muy bien, excelente. Ahí estamos, ¿verdad? Sí. Ajá, muy bien. Por ahí estamos viendo cómo Vanessa los, los, los colocó ya, ¿verdad? También Josie ya hizo sus gráficos por ahí, por ahí los, los estaba viendo, ¿verdad? Ok, excelente, Walter, pues Walter va a dar la clase mañana, señores, oye, ¿verdad, Walter? Venga, venga, listo y preparado mañana. Ya lo estaba dando. No, en su ciencia se desconectó. Ah, en verdad que estaba dando clases cuando yo me desconecté, ¿verdad? No, Juan estaba al manto de todo cuando usted se desconectó. Él estaba organizando, nos lo dijo, no pierdan la calma, ya se va a conectar el profesor, si no hay osito. Ajá, 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 bueno, excelente, Leili, muy bien. No, Walter, no, Walter, le voy a dar un tema y mañana lo defiende usted, vaya, y le pongo diez. ¿Qué dice? Ahí sale la opción, ahí sale la opción. Ahí sale la opción. Y Walter, con los dos cerrados la ponedad. ¿Verdad que sí? Yo creo que está repitiendo básico, no sé por qué. Ah, no, repitiendo. Nunca había hecho un gráfico. Gráfico. No, fíjese que nunca había hecho un gráfico porque no, no le hallaban a sentir. Ajá. Pero ahora bien fácil, ¿eh? Sí, no, la verdad que como les digo, el procedimiento no es complicado. Lo complicado es a veces tener a la mano las tablas ordenadas porque a veces suele darse y le dio por, por experiencia propia. A veces a uno el jefe, ¿verdad? Espero que no haya ninguno aquí. Es un broma. A veces el jefe porque dice, ajá, mire, esto necesito para ayer, para antier y empieza. Y da toda la información y a veces la da desordenada, ¿verdad? Entonces ahí es donde sí se cumple como el detalle de que sí hay que ordenar la información, ¿sí? Y ordenándola un poco nos ayuda a nosotros. Realmente nos va a ayudar a nosotros porque somos nosotros los que vamos a hacer los gráficos o el análisis de datos, ¿verdad? Entonces, sí es muy, muy interesante esto de la gráfica. Ahora, antes de irme, me voy a, quiero mostrarles algo porque si no, no voy a dejar nada para la clase de mañana. El día de mañana vamos a estar trabajando con estos elementos que están por acá, miren. Pero yo no me quiero ir de la clase sin antes enseñarles los estilos o de diseño que tiene la herramienta de Excel. Excel por defecto me pone un tipo de gráfico, ese que usted está viendo ahorita, ¿sí o no? Ustedes así creo que lo tienen también, ¿verdad, Walter? Ya le voy a poner ahí asistente, la vamos a poner. Ah, no, perdón, este. Ah, Walter le vamos a poner ahí el segundo al cargo de vaya muchacho, va a decir. No, Walter, no quité la cámara, estamos molestando para que se ría. Le voy a poner morado. Morado o pálido. Bueno, el punto está de que nosotros también tenemos opciones para darle una mejor vistosidad. A veces cuando hacemos los gráficos, ah, es con los mismos colores. Si ustedes se fijan, el patrón de colores de los tres gráficos viene por azul, azul, amarillo, celeste, gris, gris, anaranjado, azul. ¿Se fijaron? ¿Sí? Entonces, esos estilos los podemos cambiar con solo un clic, miren. Así que nos venimos aquí a diseño de gráfico, miren, teniendo seleccionado el gráfico y desplegamos aquí estas opciones. Si ustedes se ponen encima de ellas, se las va a ir cambiando. Miren, miren eso. Vean, esa está bonita, miren, interesante el diseño, vean. Miren eso. Vean esta otra con el estilo 5. Vean este, el estilo 6. No me gusta porque miren las cantidades. Miren el 7, se mira bonito. El número 8. Sí. Podemos ir al número 9. Ese me gusta, miren. Si me gusta 1, basta con darle un clic, miren. Y vean que el comportamiento de esto a esto va a ser en ese clic. Miren, demole un clic. Y vean, Excel ya ajustó el valor de la gráfica, o el estilo, mejor dicho, de la gráfica, con el que yo seleccioné. Por eso se llaman estilos de diseño, ¿sí? ¿Hallaron ustedes los estilos de diseño? Pruébenlo, por favor. Puede repetir como lo activó, porfa, que ya no me salió. Vaya, tiene que darle clic. Vaya, miren, me voy a salir acá. Tiene que darle clic al gráfico, y aquí se le va a activar diseño de gráfico, ¿verdad? Entonces entra y busca estilos de diseño, y aquí le da clic, miren. Y ahí escoge. Ahí está, gracias. Si usted pasa por encima de cada uno de ellos, se va a ver una vista previa, pero se va a aplicar hasta que usted le dé clic. Miren, el segundo que me gustaba era, era este, miren. Le doy un clic, y vean, cambió, ¿eh? ¿Sí? Vuelvo a hacer lo mismo, pero me voy a regresar al estilo anterior. Vean. Y le dejo este, miren. Miren qué bonito se ve. La presencia del gráfico, se mira llamativo, se mira impactante también, ¿verdad? La mayoría de estos gráficos que se colocan con estos colores son más, tienden a ser más llamativos, ¿ok? La idea es lo que vimos al inicio, captar la atención de quien está viendo el gráfico y darle a entender, ah, en marzo se vendió más que en todos los demás meses, ¿ok? ¿Sí? Entonces, ese es el primer impacto que nosotros debemos de, de orientarnos al momento de estar con, con el diseño de los gráficos, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta con el estilo. Como les digo, mañana vamos a seguir trabajando con esta misma práctica, por eso es que no va a haber ejercicio de tarea, porque le van a sacar solamente copia de esto y le van a hacer las modificaciones, y eso lo vamos a hacer en la práctica, ¿ok? ¿Preguntas? Don Walter, ¿qué dice usted? No, ninguna pregunta, todo claro. Ok, vamos entonces con el de, el gráfico circular, vean, sí, vamos a hacer lo mismo, vean, lo vamos a seleccionar, miren, y nos vamos a venir a diseño de gráfico, y vean, aquí nos vamos a posicionar sobre todos los que están acá, miren, vean ese, ese es el que teníamos, ese no me gusta, miren ese, ese se mira un poquito mejor, por, y lo bonito es que se le ven todos los porcentajes, miren, sí, bueno, casi todo, ¿verdad? Pero podemos hacer algo, miren, voy a seleccionar este, y vean lo que voy a hacer, me voy a venir acá, le di un clic, y ahora le voy a dar otro clic, miren, y lo que voy a hacer es moverlo, como por acá, miren, miren, y ahí sí se van a ver bonitos, miren, si, porque si se logran ver los valores, que la verdad que eso es lo que intentamos hacer, o no, miren, vean, vean, sí, entonces ya ahí sí se logra como visualizar mejor, ¿verdad? Lo que teníamos, no como estaba hace un momento, ¿sí? Y vean los departamentos donde aparecen del lado derecho, ¿sí? Seguimos. Acá, miren, acá, este no me gusta porque se cubren varios colores, miren este, este se mira bonito, miren, miren este, vean este, este está bastante bonito, miren, le vamos a dar un clic, vean, y aquí lo que sucede es que como el gráfico está pequeñito, está en pequeñito, pero si lo hacemos más grande, miren, los elementos se ven mucho más ordenados, perdón, ¿sí? Si no le gustó ese, pues bueno, ponemos este, y si no este, miren, este no me gusta, ¿saben por qué? Porque de por sí trae la tabla aquí abajo y aquí trae lo mismo, el nombre y la tabla hace mucha redundancia, ¿sí? ¿Vean? Hace demasiada redundancia, miren. ¿Vean? Ustedes pueden escoger el que mejor les parezca, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta con respecto a los estilos? Permítame. Ay, 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 ¿sí? ¿Sí? Aquí lo importante es, bueno, lo más importante en este tema es, primero, saber cómo crear el gráfico, ¿verdad? Y lo segundo, más importante, es darle el diseño y el estilo de acorde a lo que nosotros queremos expresar, ¿sí? ¿Estamos? Eso es lo más, la parte más importante acá, ¿sí? Vamos con el último, el último gráfico que teníamos, que era el de, el de dispersión o líneas. Vean. Vamos a hacer un poquitito más grande. Ok, vean. Y lo mismo, ¿vean? Estilo de diseño. Y en este caso solamente tiene cuatro, miren. ¿Vean? Miren, ese se mira bastante bonito, ese vamos a dejar, ¿vean? ¿Sí? Y vamos a cambiar también el de arriba para que queden todos en el mismo color negro. ¿Sí? Ok, solo que a este le voy a hacer algo, pero yo lo voy a explicar el día de mañana, ¿ok? Leyenda. Bueno, miren. Sí. Preguntas. Voy a pasar el formulario de asistencia. Ay, permítame. Para los que se van a retirar, si es que se retiran, lo voy a dejar en el grupo de WhatsApp. Porque yo todavía voy a seguir un momentito acá en línea, ¿ok? ¿Sí? Asistencia disponible hasta las dos y media. Ok, muy bien. Sí. No sé si tengan alguna pregunta de lo del tema de gráficos. Hemos visto tres tipos, ¿verdad? ¿Cuáles son los tres tipos que vimos? Jamie, mencióneme uno. Circular. Muy bien. Leili, el otro. Hola. Leili. ¿No me escucha? No me escucha. No me escucha. La cámara, no me escucha. No me escucha. Vaya. Yo... Espérame. No le escuché, Iris. ¿Me repita? Sí, como Walter ya lleva 10, ya no necesitas conectar. Vamos a ver si es verdad en el examen final. Muy bien, Mariel. Mariel, los otros dos tipos de gráficos que vimos. Sí, el de... Bueno, circular ya lo mencionaron. El de barra y el de tendencia es el otro. El de tendencia es el de línea, ¿verdad? ¿Ok? Sí. Vaya, muy bien. Hay muchos otros tipos, ¿sí? Les mencionaba algunos por ahí cuando estábamos trabajando, cuando estábamos viendo lo de la teoría, ¿verdad? Los conjuntos, los más comunes son el gráfico circular, que también es conocido como de anillo. Y saben algo muy curioso, que en la teoría a ese anillo o de pastel, también le llaman gráfico quesito, ¿sí? Imagínense. Así le dicen a ese tipo de gráfico, ¿ok? Bueno, además de eso, como les dije, está el gráfico de líneas o áreas, también el gráfico de columnas o barras. Está el gráfico de jerarquía, el gráfico de estadísticas, el gráfico de dispersión, el gráfico de cascada, embudo, cotizaciones, superficie y radial. Y también están los de gráfico combinado, que espero más adelante podamos dar un curso solamente de esta parte de los gráficos combinados, porque sería buenísimo. Bueno, Juan, ¿qué le pasó? Ah, no le aparece la ficha, Juan, porque no tiene seleccionado el gráfico. Tiene que seleccionar primero el gráfico para que le pueda aparecer la ficha correspondiente. Revise, por favor. ¿Sí? Estamos. Entonces, ojo con eso, porque si usted no tiene seleccionada la gráfica, no va a poder ver el menú de diseño de gráfica, ¿sí? Ese menú aparecerá sí, solo sí, cuando usted tenga seleccionado el gráfico. Le voy a mandar aquí una captura para que vean, ¿sí? Miren, se los mando por acá. Ay, ¿dónde está el zoom? Perdón. Aquí está, miren, revisen y verán. La gráfica está seleccionada, tiene unos puntitos alrededor, ¿verdad? Y se activa lo que es el menú o ficha diseño de gráfico y también el menú formato. En Excel 2019 aparecen dos fichas. Ya no son solamente una, sino que son dos. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener seleccionada la gráfica para que se active dicha ficha. ¿Ok? Muy bien. Antes de ir finalizando, también quiero comentarles, ¿verdad? De que tenemos la opción de gráficos recomendados que nos aparecen opciones que podemos ocupar. Si usted no tiene pensado qué tipo de gráfico puede ocupar para un X o Y tabla a la cual tenga usted acceso, pues trabaje ingresando a gráficos recomendados para que le den algunas opciones y usted pueda seleccionar la que mejor le favorezca o le convenga, ¿sí? Estamos. No sé si eso del gráfico recomendado les quedó alguna duda. Iris, Leili, Carolina. No, estamos bien. Ok, espero no les vayan a regañar por estar estos minutitos todavía acá conmigo, ¿verdad? Porque, como les digo, tengo que recuperar esos minutos porque si no a ustedes les van a, les va a parecer como que no tienen los 60 minutos, entonces no quiero que vaya a pasar eso también. Y el día de mañana, ya para ir finalizando, fíjense bien, el día de mañana vamos a estar trabajando siempre con los gráficos, pero vamos a trabajar con las opciones avanzadas, que son estos tres botoncitos que aparecen acá para darle un diseño, pero esto es en el caso del diseño, darle un diseño un tanto más sofisticado al que tiene acá. Además de eso, fíjense bien, además de eso vamos a tener acceso, permítame, a otras opciones como lo son, el agregar elementos del gráfico, diseños rápidos, cambio de colores y también cambiar tipo de gráfico. Eso lo vamos a ver mañana, ¿sí? Si imagínense, por adelantarles un poquito, imagínense que este no era el gráfico que ustedes querían o que ustedes necesitaban, entonces ustedes pueden cambiar de gráfico. O también lo pueden mover a otra hoja de cálculo. Todo eso lo vamos a estar viendo en la clase de mañana, ¿verdad? Más o menos para que, como les digo, vayamos teniendo una cierta idea de lo que vamos a estar trabajando, ¿sí? Bien, algo muy interesante en esta parte de los gráficos es que nosotros también podemos generarles, dependiendo del tipo de gráfico y también dependiendo de la opción con la que vamos a estar jugando, poderle aplicar algunos efectos. Fíjense, me voy a adelantar aquí un poquito, pero imagínense que a ustedes no les gusta el estilo cuadrado de la gráfica, entonces ustedes pueden abrir el panel, ¿sí? Que trae consigo el de diseño, ¿verdad? Y poder nosotros, de una u otra manera, aquí en más opciones, ¿vean? Poder cambiarle. Por ejemplo, acá está el de tamaño y propiedades, ¿sí? Por ejemplo, usted podría agregar una alineación, ¿vean? Creo que aquí no se va a alcanzar a ver muy bien, vamos a ver acá. Vean, aquí, vean. Seleccionamos un color, miren, por ejemplo. Mañana lo vamos a ver más a profundidad. Imagínense que seleccionamos el azul y lo convertimos a pirámide completa, miren. ¿Sí? O sea que podemos realizarle cambios, ¿sí? De estructura, miren. Veamos acá este otro. Pirámides o cilíndrica, miren. Sí, o sea que le podemos cambiar la forma, miren. Y a este le vamos a poner pirámide parcial, miren. ¿Ven? Sí, entonces podemos nosotros ir jugando con otras especificaciones. Por ejemplo, también con el color. Si usted quiere un relleno, vamos a seleccionar este naranjado. Un relleno degradado, miren, vean. Con un color en específico, vamos a ponérselo naranja, naranja era, perdón. Miren, vean. Y ya tiene un enfoque diferente. Entonces, ojo, aquí va a depender, como les dije, de la personalización. Aunque yo les voy a dar una observación. Esto de la personalización también no es que, digamos, sea una cuestión netamente necesaria, ¿sí? Esta es una cuestión personal que les digo. O sea, si usted va a ocupar un gráfico para hacer la representación de una cierta cantidad de información o datos, ¿verdad? O sea, no les recomiendo hacer la personalización, la vamos a ver, sí, pero no se la recomiendo porque a veces, a veces el jefe, ah, solo ve el gráfico, vaya, vamos bien, pa, y bota la gráfica. No sé si me doy a entender, ¿sí? O sea, lo recibe, lo ve y dice, ah, vamos bien, y lo bota. Entonces, a veces nuestro trabajo intrínseco en lo que hemos hecho, entonces no lo va a ver el jefe. Pues, no sé si me doy a entender, imagínese que a usted le cambia el color, las texturas, a la gráfica. Entonces, este, eso es un trabajo adicional, ¿sí? Pero por eso les explico, nosotros lo vamos a hacer en base a las primeras necesidades, que es lo que vimos hoy. Pero mañana vamos a ver cómo se personalizan para que usted pueda realizar, imagínese, a sus niños les dejan alguna tarea para que se vea diferente de los demás. ¿Verdad? O para que se vean un poco más estéticos. Todo eso tiene que verse aquí y lo vamos a ver el día, el día de mañana. Muy bien, le voy a tomar la captura a los que están conectados, ¿verdad? Ahí, este, Walter se salió, ¿verdad? Pero que tenía algo que... Ajá, muy bien. Voy a tomar captura a las tres. Uno, dos y tres. Sí, yo sé que tenían este, que tenían que hacer, ¿verdad? Pero las disculpas del caso porque no estaba, no estaba en mí que tuviéramos problemas de, bueno, yo tuviera problemas de internet para poder darles la clase, ¿verdad? Así es que mil disculpas. Nada más para retirarnos, recordarles, ¿verdad? Que hay que realizar los laboratorios pendientes de, en la plataforma y realizar el examen final, ¿verdad? Para que no vamos a tener ningún problema con la entrega de las notas, ¿verdad? Porque sí es importante que nosotros terminemos eso, ¿verdad? Y si ustedes lo pueden hacer antes de mañana, me avisan para que yo pueda pasar las notas, inclusive mañana mismo, ¿verdad? Y pues no va a haber ningún inconveniente con la entrega de los diplomas. Porque sí, les comento que hay una tardanza por ahí que hay que considerar, ¿verdad? Así es que les comento desde ya para que no vayan a decir, no, pero a mí no me dijeron, ¿verdad? Entonces, por ahí hay algún grupo que todavía no se le han enviado los diplomas, pero ya, ya es, este, parte, ya no es cuestión de nosotros. Cuando nosotros entregamos toda la documentación a Insafor, Insafor revisa e Insafor emite los diplomas, ¿verdad? Entonces, ahí sí les vamos a pedir las disculpas del caso porque ya no es una cuestión netamente de nosotros. Nosotros terminamos enviándoles a ellos las notas, la asistencia, ¿verdad? Y con eso cumplimos nosotros, ¿estamos? Ahora, si ya ellos ya se tardan o algo, ya es una cuestión interna. Ahí sí, ahí sí nos avisan si hay alguna tardanza, ¿verdad? Y nosotros vamos a hacérselo llegar a la persona correspondiente para que tome cartas en el asunto y se les pueda solventar a ustedes la entrega de los diplomas en el menor tiempo posible. Bueno, entonces, si ya no, ustedes tienen alguna otra actividad que realizar, se pueden retirar. Les agradezco mucho y nuevamente mil disculpas, ¿verdad? O sea, como les digo, yo espero que no vaya a haber ningún problema con la anidación de este video, con los otros pedacitos que están por ahí cuando se inició la grabación, ¿verdad? Y si es así, pues yo asumo ahí en la total consecuencia. Ahí voy a estarles poniendo ahí a ustedes el tiempo, ¿verdad? Que estuvieron conmigo, ¿verdad? Así es que muchas gracias, pasen feliz tarde, bendiciones para todos y nos vemos el día de mañana. Ahí está la asistencia, ahí me hacen el favor de trabajarlo, ¿ok? Gracias, feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Gracias, feliz tarde.